Muy buenos días, tardes o noches chicos, que nos ven de Casa de Oración Zumpango y no solamente los chicos y algún hermano o alguna otra persona de otra congregación nos está viendo. Primero que nada queremos decirles sean bienvenidos a este espacio donde estamos aprendiendo y enseñando la palabra de Dios. Son todos bienvenidos, reciben un fuerte abrazo, un fuerte saludo y vamos a continuar con nuestra serie de Proverbios. Hoy nos toca realizar el capítulo 17 de Proverbios. Ya pasamos la mitad, gloria a Dios. Yo pensé que esto nunca iba a llegar, pero afortunadamente seguimos avanzando, seguimos aprendiendo y creo que nunca está de más seguir estudiando la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es un pozo de agua que no tiene fondo, donde siempre podemos sacar y sacar y sacar. Y siempre vamos a tener algo nuevo que aprender para nuestras vidas, siempre, siempre. Entonces te invito a que me ayudes a orar, te invito a que me ayudes a poner tu corazón dispuesto. Y antes de iniciar con nuestra oración, yo quiero hacerte un pequeño énfasis a ti que nos estás viendo, de Casa de Oración Zompango especialmente, y si eres de otro lugar también. Esta invitación va para ti. Algo muy importante que está pasando ahorita con todos los que tenemos el privilegio y la responsabilidad de predicar la palabra, es que estamos en un ambiente también para nosotros en cierta manera desconocido. Predicar normalmente se hace enfrente de un auditorio, enfrente de hermanos, hermanas, y tú puedes convivir con ellos, tú puedes interactuar con ellos, y eso muchas veces te deja ver un poco cómo la palabra va impactando. Ahorita para nosotros es algo también totalmente nuevo, extraño, pero te pido que tú no dejes de orar y de interceder por todos aquellos que tienen el privilegio, por los maestros de niños, de los jóvenes, adolescentes, por los que comparten la palabra. Ahora, si Pablo le decía a los hermanos, yo les ruego que ustedes pidan al Señor por mí, cuánto más nosotros hemos de necesitar esa ayuda de Dios. Entonces, acompáñame a hacer una oración para poner en manos de Dios este tiempo. Amado Dios, Rey del Universo, te doy gracias porque tú eres bueno, gracias porque tu misericordia llega hasta los cielos. Te agradezco, Señor, una vez más el privilegio que tú nos das de poder predicar tu palabra. ¿Quiénes somos nosotros para presentarnos delante de ti y de tu pueblo y poder decir, así dice el Señor? El Señor es un reto muy grande, pero también sabemos que tu espíritu está con nosotros. Yo te ruego que seas conmigo. Tú conoces todas mis limitaciones y que tengo más errores que virtudes, pero vengo a ti pidiendo tu ayuda, pidiendo tu bendita mano sobre mí, Señor. Sé conmigo y ayúdame. También ayuda a los chicos, a las chicas de Casa de Oración Zumpango y a todo el hermano que pueda escuchar esta enseñanza, Padre. Espíritu Santo, te ruego que vengas y apliques la palabra en el corazón de cada joven y señorita, y que todos podamos salir edificados por medio de ti. Gracias, Dios, porque tú estás con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, demos inicio a esta enseñanza. Quiero empezar haciendo una pequeña reflexión. Una de las cosas más importantes que el ser humano tiene y que Dios nos ha dotado con ellos es nuestra vista. Esto nos sirve para un sinfín de cosas. Gracias a la vista podemos caminar con seguridad, podemos caminar sin resbalarnos, sin caernos, sin tropezarnos. Podemos ver dónde estamos y podemos también asimismo tomar ciertos alimentos, distinguir objetos que pueden ser peligrosos, animales que pueden tener algún sentido de peligro para nosotros. Podemos tocar, por ejemplo, una olla caliente por el mango y no hacernos daño, o tomar una navaja o un cuchillo por el mango y que no nos afecte. El sentido de la vista es algo muy importante para nosotros. Pero también a través de los ojos podemos disfrutar cosas que son agradables a la vista. Por ejemplo, no sé si alguna vez te has quedado maravillado por un paisaje de la creación de Dios, o tal vez te has quedado a contemplar viendo la noche, el amanecer o el anochecer. O no sé si te has quedado asombrado por algún río o algún tipo de paisaje de la naturaleza que Dios ha creado. Yo creo que los ojos sirven para muchas cosas. No sé si alguna vez has visto hacia el cielo y ver las estrellas y quedarte deslumbrado por la cantidad de ellas que hay y decir, híjole, Dios es tan grande y tan inmenso y nosotros somos tan pequeños. Creo que la vista nos da el privilegio de poder también ver lo que amamos. Hay cosas que tú como joven o señorita amas y personas, por ejemplo, tus padres, tus amigos, tus hermanos. Entonces, todo aquello que tú amas puedes, en cierta manera, sentir una relación de afecto y de cercanía a través de tus ojos. Imagínate que a partir de este momento tú tuvieras que perder la vista y que pudieras seguir temiendo la relación con tus familiares o amigos. Sin duda, yo creo que ahí hay un lazo fuerte que no se rompería tan fácil, pero tampoco sería lo mismo. Imagínate que ya nunca pudieras volver a ver el rostro de tu mamá o de tu papá. En mi caso, que yo no pudiera volver a ver el rostro de mi esposa. Sería algo terrible. Sin embargo, gracias a la vista podemos deleitarnos, podemos disfrutar, podemos contemplar las maravillas de Dios. Ahora, ¿por qué te estoy diciendo todo esto? Recuerda que estamos en el libro de Proverbios y tal vez parece que mi introducción no tiene mucho o nada que ver con esto. Estamos hablando de la vista y de repente nos vamos a cambiar a Proverbios. Quiero que recordemos que así como tenemos una vista física con la cual nos apoyamos para cuidarnos y hacer cosas para nuestro provecho, en cierto sentido, nosotros tenemos una vista espiritual que se compone por nuestro discernimiento y por el entendimiento de las realidades espirituales. Sí, así como en lo físico, si quedáramos ciegos sería una tragedia, es una tragedia mucho mayor y una desgracia andar ciegos en lo espiritual por no tener un buen entendimiento. Bueno, entonces, ¿qué te quiero decir con todo esto? Que es muy importante que dispongamos nuestra mente y nuestro corazón para poder entender las verdades bíblicas que Dios nos quiere enseñar. Nuevamente vamos a hacer uso de cuatro puntos a través de los cuales vamos a ir aprendiendo nuevos principios de la palabra de Dios. El primer punto yo lo he llamado lo que es mejor y este lo sacamos del libro de Proverbios capítulo 17 versículo 1, por favor ve por tu Biblia y toma nota, ¿vale? Dice así la palabra de Dios, mejor es un bocado seco y en paz que caza de contienda llena de provisiones. Este versículo empieza con una palabra contundente, la palabra mejor. ¿Qué significa algo que es mejor? Creo que algo que a mí me encanta mucho normalmente cuando estamos interactuando es que puedo pedir opiniones y todos podemos enriquecernos, pero la palabra mejor tiene el significado de, es un adjetivo superior a una cosa y que la excede en una cualidad natural o moral. Es decir, tú tienes una cosa o una persona y lo comparas con algo más y resulta que lo excede, que es mejor, que tiene más valor. Eso es lo que significa la palabra mejor. El segundo significado es que es preferible o más conveniente. Ahora, debemos recordar quién nos dice esto. Es el Dios mismo de la Escritura el que nos está haciendo esta recomendación. Recordemos que Él es el ser más sabio del universo y que Él opera en una perspectiva y una visión mucho más elevada que nosotros. Creo que cualquiera de nosotros, si nos dieran a elegir entre estas condiciones que menciona el versículo 1, sin temor a equivocarme, creo que la mayoría escogerían o escogeríamos el tener la abundancia aunque no tuviéramos paz. Diríamos, mmm, tener poco pero con paz o tener mucho pero con ciertos problemas, pues yo creo que puedo sobrellevar los problemas. Creo que la mayoría tal vez inclinaríamos nuestra decisión hacia ese lado. ¿Pero por qué? Precisamente porque no estamos teniendo una visión correcta de las cosas. Y es que si vemos con los ojos terrenales y no con los espirituales, ¿a quién no se le hace atractivo tener una abundancia de bienes? Y ojo, no estoy diciendo que el ser próspero económicamente esté mal o que sea un pecado. Hay muchos hombres en la palabra de Dios en los cuales se menciona que Dios mismo los prosperó económicamente. Podemos mencionar a Abraham, a Job o a David por poner algunos ejemplos. Pero ojo, lo que este versículo nos quiere enseñar aquí es que jamás debemos sacrificar nuestra paz por obtener riquezas. No debemos sacrificar ni la paz con Dios ni la paz con nuestros prójimos por poder obtener abundancia o prosperidad. Como hemos visto en el libro de Proverbios, a lo largo de todo él vemos que se nos insta, que se nos instruye, que se nos pide que seamos diligentes. ¿Para qué? Precisamente para poder prosperar. Vemos que Proverbios nos dice que el perezoso desea todo pero que nada le alcanza. O que veamos a la hormiga y que veamos cómo ella se esfuerza por su trabajo. No estamos diciendo aquí que debamos devolvernos a alguien totalmente pasivo con tal de tener la paz. No. Aquí nos está diciendo que esta diligencia que debemos de tener no se debe devolver un afán o un deseo mal sano o incluso que el deseo por la riqueza se vuelva un ídolo. Eso jamás debe de suceder. Jamás. La búsqueda de la prosperidad debe volverse algo que nos robe la paz. Por ejemplo, el primer punto que quería checar es que no nos debe de quitar la paz con Dios. Muchas veces en el afán de hacernos ricos, esto nos puede llevar a no estar en paz con Dios. No solo porque muchos pueden llegar a caer en cosas ilícitas con tal de obtener dinero, como podría ser robar, podría ser mentir o sobornar. No solo porque el dinero, sino que también el dinero, y esto es algo bien común, se puede volver un ídolo para nosotros. Y creo que este es el peligro más grande y más oculto porque nosotros normalmente no lo vemos. Este ídolo normalmente va disfrazado de diligencia, va disfrazado de esfuerzo, va disfrazado de querer salir adelante legítimamente con tu trabajo. Pero al final de todo eso lo que está oculto es el amor al dinero. Y ojo, no vengo a pararme aquí como alguien perfecto, que yo jamás he sentido este deseo. Yo muchas veces me he visto a mí mismo esforzándome de más, trabajando de más, para tratar de prosperar legítimamente. Pero abajo de eso está el amor al dinero. Es algo que en lo que ahora tenemos que tener cuidado. Porque esto me ha llevado a descuidar, por ejemplo, mis tiempos de comunión con Dios, los tiempos de esparcimiento, mis tiempos de relajación, para tratar de obtener una mejor condición. Entonces Dios nos dice, no te equivoques. Recuerda el ejemplo de la vista. Así como la vista física es importante para que no caigas en peligros, el discernimiento y el entendimiento que sería nuestra vista espiritual es importante para que no caigamos en el error de buscar solamente el dinero. Dios nos dice, es mejor tener poco pero con paz que tenerlo todo, que tener abundancias, pero estar en contiendas con Él. Y vuelvo a decirlo, el cristianismo no es un voto de pobreza, el cristianismo no es alguien mediocre, el cristianismo no es un llamado a ser conformistas, no. Pero este principio nos quiere enseñar que debemos de buscar tener paz antes que tener riquezas y que esto no nos debe llevar a contiendas. Acompáñame, por ejemplo, en Primera de Timoteo 6.10 nos da un ejemplo muy claro de esto. Dice la palabra de Dios. Te das cuenta aquí como el apóstol Pablo hablándole a Timoteo le dice, hey, ten cuidado porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. La raíz de todas las cosas perversas que te puedan suceder es que tú pongas tus ojos, que pongas tu prioridad, por sobre todas las cosas, el dinero, porque eso te va a llevar a perdición. Un ejemplo más que podemos ver en la Biblia, lo podemos ver en Segunda de Reyes 15. Vamos a ver el ejemplo de Geisi y el ejemplo de Eliseo con Amán. Muy rápidamente, ¿cuál es el contexto de este pasaje? En este pasaje tenemos a Amán, que era un general, el cual va con Eliseo y le pide ayuda para poder sanar su lepra. Eliseo tiene un siervo que se llama Geisi, el cual codicia las riquezas. La actitud de Eliseo ante este Amán no fue recibirlo como un general, sino que simplemente le da la orden a través de su sirviente que vaya y que se sumerja en el río Jordán siete veces. Amán se molesta y dice, ay, pero hay muchos mejores ríos desde donde yo vengo. Y su siervo le dice, bueno, si te piden algo difícil lo harías, ¿no? Entonces, si te están pidiendo algo fácil, pues hazlo. Amán cumple con la encomienda de Eliseo y entonces es sanado. Bueno, regresa para con Eliseo y le quiere dar algún tipo de recompensa en pago por la sanidad. Y Eliseo le dice, no, yo no voy a recibir absolutamente nada. Vamos a ver esto, a darle lectura rápidamente a Segunda de Reyes 5.15. Dice así, y volvió al varón de Dios él y toda su compañía y se puso delante de él y le digo, He aquí ahora conozco que no hay Dios en la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él le dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. E instaba que le aceptara alguna cosa, pero no quiso. Versículo 20. Entonces, Giesi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí, He aquí mi señor estorbó a este sirio en Amán no tomando de su mano de las cosas que había traído. Vive Jehová que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Y siguió Giesi a Namán y cuando vio a Namán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo, ¿va todo bien? Él le dijo, bien, mi señor me envía a decirte, He aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín dos jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata y dos vestidos nuevos. Dijo Namán, te rogó que tomes dos talentos. Y le insistió. Y ató dos talentos de plata en dos bolsas y dos vestidos nuevos y todo lo puso a cuestas de dos de sus criados para que lo llevasen delante de él. Y así llegó a un lugar secreto. Él tomó de manos de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen. Y entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes, Giesi? Y él le dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Entonces le dijo, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? ¿Es tiempo de tomar plata, de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos o siervas? Por tanto, la lepra que Namán tenía se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de su presencia de él leproso, blanco como la nieve. Fíjate, yo quiero que tú veas aquí las palabras que dice a Giesi. Dice, mi profeta Eliseo lastimó y dio la susceptibilidad de este general. Y dice, vive Jehová, en el nombre de Dios yo voy a ir y voy a quitar esa molestia que el general posiblemente pudiera tener. Es un poco gracioso porque usa a Dios como pretexto para ir a pedir el dinero. ¿Te das cuenta? En medio de todo eso estaba su codicia. En medio de su comportamiento estaba el querer tener riquezas de manera rápida. Y me da mucha gracia el cómo dice, vive Jehová, que yo voy a ir y a solucionar esto. Él no quería ni siquiera que Namán se sintiera bien o que Eliseo fuera tomado como alguien que ofendió a Namán. Él quería dinero y por eso es que fue de manera secreta a buscar a Namán para obtener dinero. Y ojo, quiero que veamos cómo Giesi dejó de lado lo que Dios tenía para él, todo por poder obtener dinero. No sé si tú recuerdes, pero Eliseo fue el siervo de Elías. Él fue el siervo de Elías hasta que Dios se lo llevó y él fue su sustituto. Hubo un tiempo en el que Elías estuvo de cierta manera entrenando a Eliseo para que él fuera el profeta en su lugar. Después de esto, Eliseo toma a Giesi como su siervo. ¿Y cuál era su labor? Él estaba siendo entrenado como profeta para que llegado el tiempo cuando Eliseo ya no pudiera seguir ejerciendo o partiera de este mundo, Giesi tuviera la oportunidad de ser el profeta. Pero, ¿qué crees? Él en ese momento decidió rechazar ese llamado, rechazar ese gran honor que Dios le tenía reservado para él, todo por querer obtener dinero. Entonces, quiero que regresemos a nuestro principio. Cuando la palabra de Dios es que es mejor tener poco, pero en paz, y aquí aplicándolo a estar en paz con Dios, vemos las consecuencias que tuvo Giesi por no estar en paz con Dios. Entonces, prefirió el dinero a no estar en paz con Dios. Prefirió las riquezas, mala vida, el ídolo que estaba dentro de su corazón para poder obtener dinero. Y el castigo que él tuvo fue algo terrible, la lepra para él y para su descendencia. Entonces, podemos ver que claramente puede pasar que la riqueza nos desvíe y nos saque de estar en paz con Dios. Entonces, tengamos mucho cuidado con eso, jóvenes y señoritas. Yo sé que todos nosotros podemos tener anhelos, deseos, podemos tener aspiraciones personales, y no está mal. Pero que nunca esto nos lleve a poner a Dios como segundo lugar y a poner a las riquezas como primer lugar. Porque Dios no comparte su gloria con nadie ni soporta que haya ídolos delante de su presencia. El segundo punto es la paz con los hombres. Y esto creo que es algo más visible, creo que no tengo que dar muchos argumentos para poder verlo. Pero igualmente, es importante tener en cuenta que jamás debemos de buscar obtener prosperidad a costa de estar en contienda, a costa de estar sin paz con nuestro prójimo. Hay ciertos casos en los cuales podemos, por así llamarlo, no estar en paz, pero que sea algo correcto. Te voy a poner un ejemplo. Imagínate que en tu trabajo donde tú te desenvuelves hay una promoción o un ascenso. Entonces, tú de manera legítima te esfuerzas, eres cumplido, te pones a esforzarte a estudiar, a tomar algunos cursos extra para poder sobresalir. Y por la gracia de Dios, tú recibes el aumento, la plaza y obviamente a las personas no les va a gustar, ¿verdad? Digo, ahí tú no puedes hacer nada porque obtuviste de manera legítima ese aumento, esa prosperidad. Pero si tú empiezas con el jefe y empiezas a chismear y le dices, Oye, ¿qué crees? Fulanito dijo esto de ti. Oye, mira, te traje esto. No es para que me des a mí la plaza. Yo te lo traigo porque tú eres mi amigo, porque me caes bien. Oye, te invito a tal cosa. No, yo no lo hago con el fin de que me veas a mí como un posible candidato. Yo lo hago con el fin de ser tu amigo, ¿no? Bueno, ese tipo de contienda por tratar de querer obtener prosperidad es algo que a Dios no le gustaría. Nosotros jamás debemos de hacer cosas incorrectas, jamás debemos de hacer trampa, jamás debemos de perder la paz con nuestro prójimo por querer obtener prosperidad. De hecho, está en el decálogo, dice la palabra de Dios, en los diez mandamientos, no darás falso testimonio contra tu prójimo. Jamás, jamás absolutamente debemos de mentir, de hacer algo indebido por obtener riquezas. Tenemos el ejemplo de Mefiboset, el hijo de Jonathan. David tiene misericordia con él, lo hace sentar a su mesa, pero cuando David está siendo perseguido por Absalón, su hijo, él era aliciado, obviamente no. Él quería ir detrás de David, pero él no podía porque era inválido. Bueno, su siervo de Mefiboset sí va con David y le dice, oye, yo vengo a ayudarte, yo vengo a estar contigo en tus plenas. Y David le pregunta, oye, ¿y dónde está tu amo? Y este siervo, del cual no se menciona el nombre, dice, ah, pues es que mi amo Mefiboset dijo, ah, Dios va a regresar al reino a mi padre, a la casa de Saúl. Entonces, qué bueno que a David le está pasando todo esto. Y David le dice al siervo, ah, muy bien, bueno, pues ahora todo lo que tenía Mefiboset que yo le di, te va a pertenecer a ti. Este siervo fue mentiroso porque después resulta que David se vuelve a encontrar con Mefiboset y David en cierta manera le reclama esto y Mefiboset le explica, no fue así, mi señor, realmente lo que sucedió es que, pues como tú sabes, yo soy inválido, soy glisiado, yo no podía caminar y este siervo me engañó y se fue detrás de ti y empezó a decir mentiras acerca de ti, acerca de mí, perdón, y que yo te estaba deseando el mal. Entonces, quiero que tú veas, lo que hizo este siervo no está mal. Sí pudo haber obtenido alguna prosperidad, pero esto de ninguna manera le agradaba a Dios. Entonces, nuestro principio es, siempre que queramos buscar prosperidad, está bien, pero que jamás, jamás, esta prosperidad nos lleve a romper la paz que podemos tener con Dios o con nuestro prójimo. Jamás. La paz con Dios, nuestra relación con Él, nuestro tiempo de oración, nuestra comunión con Él jamás debe verse interrumpida por una supuesta prosperidad. Me encanta como decían los hombres de la Reforma, hoy tengo muchas cosas que hacer, entonces tengo que orar mucho. Ellos no ponían de pretexto sus actividades para no dejar de orar, sino al contrario, decían, yo tengo que tener comunión con Dios para que las cosas se me faciliten y yo pueda terminar rápidamente. Entonces, busquemos la prosperidad sin interrumpir nuestra paz con Dios o con los hombres. El segundo punto que vamos a ver se llama entendimiento o azotes. Y el principio lo sacamos de Proverbios 17.10. Dice así, la reprensión aprovecha el entendido, más que 100 azotes al necio. Yo creo que todos, o la mayoría, hemos tenido la oportunidad de ver a un niño malcriado en la calle, donde él está llorando, donde él está haciendo un berrinche y que se pone ahí a tirarse, a patalear en el piso. Y su mamá y su papá están ahí de, ay, mijito, por favor, párate, ay, mijito, por favor, no hagas eso, por favor, contrólate, todo va a estar bien. En cierta manera, estos niños son malcriados y los papás tratan de hacerlos entender. Y, ojo, no estoy en contra, creo que es importante poder hablar con las personas, con los niños, con todo aquel que esté en algún desacuerdo. Pero en este caso yo creo que tal vez una buena nalgada podría servir mucho más que estar tratando de negociar con el hijo. Pero vemos que si a este hijo no se le soluciona ese problema, si no se trata la rebeldía que hay en su corazón, la necedad, por más que se le castigue y por más que se le regañe, cuando llegue a ser grande esta persona va a ser alguien necio y va a ser alguien malcriado. Ahora, también hay gente que parece que no es capaz de razonar, que tú puedes hablarle y decirles cosas y ponerles pros y contras para tratar de explicarle alguna situación, pero esta persona parece no entender. Creo que, sin ofender, y lo digo porque todavía me considero joven, pero esta es una de las características de la adolescencia y de la juventud. Tendemos a ser personas que, aunque nos hablen bien, aunque nos den razones de peso, no logramos entender. Nos portamos, en cierto punto, con algo de necedad. Creo que, aunque nuestros padres, nuestras autoridades, nos empiezan a hablar, nos empiezan a dar argumentos con razón, con sentido y basados en la Biblia de por qué debemos de comportarnos o por qué no debemos de comportarnos de alguna manera, nosotros somos como ese niño que te describí al principio. Nos tiramos en el piso, pataleamos y lloramos y hacemos el berrinche y irritamos a todos los demás, ¿no? Creo que es una actitud muy característica de nuestra edad, pero es algo que nosotros somos llamados a cambiar de nuestra forma de ser. Porque muchas veces es bien fácil decir, ah, es que esa persona es necia, es que esa persona parece que no tiene ningún tipo de razón. Pero, ¿qué de nosotros? Muchas veces podemos ver los pecados de los demás, podemos ver las faltas de los demás, pero no vemos nuestros propios defectos. Yo quisiera preguntarte, y obviamente yo me incluyo en la pregunta, ¿Eres alguien, o soy alguien, o somos alguien a quien se le puede hablar con argumentos y es capaz de entender? ¿O somos personas que por más que nos digan las cosas, por más que nos estén dando argumentos bíblicos centrados en la palabra, nosotros no entendemos? Y ojo, tenemos que tratar con la necedad, porque desgraciadamente la necedad no es algo que se cura solo o no es algo que se cure con la edad. Muchas veces decimos, bueno, ¿en algún tiempo va a madurar? No siempre. Hay veces que la necedad persiste no solamente en la niñez y luego en la adolescencia y luego en la juventud, sino que llega incluso hasta la fenectud cuando ya somos ancianos. Es algo que en nuestra vida, en este momento, en esta etapa de nuestro desarrollo, tenemos que empezar a tratar para no ser jóvenes o señoritas necias. La reprensión sirve y es buena, pero fíjate lo que dice la palabra. Solo puede traer provecho a cierto tipo de personas, a los que son entendidos. Tú puedes reprender a un necio y solo se va a burlar de ti. O tal vez puede ser que tú hayas sido reprendido y tú te hayas burlado de aquel que te reprendió. Espero que este no sea tu caso, pero hay veces que a mí me ha tocado ver donde un padre o una madre está hablando al hijo y éste tiene incluso una actitud burlona, una actitud desafiante, una actitud retadora para con el padre. Eso se llama necedad. Eso se llama ser alguien torpe, alguien sin entendimiento, alguien que no es capaz de entender. Para poder analizar este versículo yo quiero ponernos dentro del marco jurídico de los judíos de donde se saca la ley donde podías tú azotar a cierta persona. Acompáñame por favor a Deuteronomio capítulo 25 en los primeros tres versículos. Fíjate cómo aquí en la ley que Dios da para su pueblo, Él autoriza o permite que haya azotes como castigos para una persona. Dice así Deuteronomio 25.1 Si hubiera pleito entre algunos y acudieran al tribunal para que los jueces los juzguen, éstos absolverán al justo y condenarán al culpable. Y si el delincuente mereciera ser azotado, entonces el juez le hará echar en tierra y le hará azotar en su presencia. Según su delito será el número de sus azotes. Se podrá dar cuarenta azotes, no más. No sea que si lo hirieran con muchos azotes, más que estos, se sienta tu hermano envilecido delante de tus ojos. Aquí la ley decía, cuando había un pleito y había una disputa y se lograba saber quién era el culpable, el juez tenía la autoridad en cierta manera de decir, bueno, este hombre hizo algo necio, algo malo, merece ser azotado. Pero Dios decía, solo puedes darle hasta cuarenta azotes. No le des más. ¿Por qué? Porque puedes generarle lesiones en las cuales él se sienta envilecido, se sienta humillado, él se sienta transgredido. Pero si nos regresamos al libro de Proverbios 17, donde estamos sacando este principio, Dios está diciendo que aunque se le dieran cien azotes a este necio, no cuarenta como marcaba la ley, esto no le aprovecharía de nada. Y ojo, yo creo sinceramente que aquí no se refiere a cien azotes literal, porque en cierta manera estaría contradiciendo este principio de la ley, de que solo se podrían dar cuarenta azotes como máximo castigo. Sino lo que está queriendo decir aquí el libro de Proverbios, quiere decir que aunque se le dieran muchísimos azotes, aunque se le diera un sinfín de azotes, esta persona que es necia jamás va a entender. Está haciendo uso de una hipérbole, está exagerando la palabra, para decir, aunque a esta persona se le diera un número ilimitado de azotes, jamás va a entender, porque su corazón es necio. Yo creo que bien lo podríamos traducir este pasaje como la reprensión aprovecha al entendido. Pero esto le es más provechoso que estar azotando constantemente o todo el día al necio. Creo que lo podríamos traducir así, porque esta es la idea de este versículo. Ese número cien significa que es un número muy grande y solamente sirve no para delimitar el tamaño del castigo, sino más bien el tamaño de la necedad de esta persona. Y ojo, es importante que analicemos este pasaje, pero que no lo analicemos como si fuéramos simples espectadores y pensar que se está hablando de una tercera persona y nosotros simplemente estamos siendo el lector. Es como si estuviéramos en una obra de teatro y nosotros nos sentáramos atrás de la obra de teatro y fuéramos dos espectadores y estuviéramos viendo. No, esa no es la actitud que debemos de tener. Nosotros debemos de ver que somos los protagonistas de esta obra y que solo hay dos posibles funciones que se van a dar en este teatro, en la que nosotros seamos alguien que cuando se equivoca acepte la reprensión y actúe como alguien entendido o que seamos como un necio que va a ser azotado todo el día. Y para ser alguien entendido necesitamos buscar de Dios y buscar de su sabiduría. Es algo que vamos a ver más adelante, pero es muy importante ver que necesitamos de Dios para poder ser entendidos. Tú y yo, joven, señorita, no podemos ser entendidos por nuestros propios medios. Nosotros no podemos llegar a la palabra de Dios y decir, bueno, yo voy a leer y voy a tratar de entender y así me voy a hacer sabio. Inclusive esa actitud es arrogante. Tenemos que humillarnos delante de Dios y pedir que Él abra nuestro entendimiento para poder aprender, para poder ser entendidos. Para poder ser entendidos, tenemos que buscar la palabra de Dios porque solamente Él nos puede dar la sabiduría. Recuerda, esta palabra entendido viene de la palabra hebrea ya es algo que hemos revisado anteriormente, que significa separar mentalmente o distinguir. Esto es lo que significa la palabra de Dios. Es más o menos, yo les ponía el ejemplo como una banda transportadora. Creo que todos hemos visto un ejemplo de ella. Tú pones en una banda y van pasando paquetitos y tú tienes la capacidad de distinguir cuál te sirve y cuál no. Entonces lo que te sirve lo tomas y lo que no sirve simplemente deja que pase. Así es lo que significa la palabra entendido. Que somos capaces de separar con nuestra mente lo que nos conviene, lo que le agrada a Dios y tomarlo. Y cuando vemos una situación o una actitud que va en contra de Dios o que no nos conviene, la dejamos. No la tomamos para nosotros. Pero otra vez, este entendimiento no lo podemos obtener sin la ayuda de Dios. Acompáñame a Proverbios 2 para que podamos leer rápidamente cómo es este proceso. Dice así Proverbios capítulo 2. Hijo mío, si recibieras mis palabras y mis mandamientos guardar es dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Ojalá que muchos se acuerden de lo que vimos en Proverbios 2. Aquí cuando decía que debemos estar atento a nuestro oído, era que dispusiéramos nuestra mente y que alzáramos nuestras orejas para poder escuchar lo que Dios tenía que decirnos. Y después dice, si clamares a la inteligencia en el versículo 3 y a la prudencia de eres tu voz, daba la intención, en el hebreo, da la forma de que tú estás buscando con desesperación la inteligencia. Incluso se puede traducir como acosar, que tú estás acosando a la inteligencia, que como cuando tú estás interesado a una persona y le empiezas a buscar y hablar constantemente, pues tienes que hacer exactamente lo mismo con la inteligencia. Versículo 4. Si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás, fíjate, ahí está la palabra clave, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Nosotros tenemos que hacer una labor de búsqueda para poder obtener el entendimiento, pero incluso en esa labor de búsqueda no basta con que nosotros trabajemos, tenemos que recurrir a Dios para que nos diga qué es lo que tenemos que buscar, qué es lo que tenemos que tratar de atesorar. En el versículo 2, versículo 1 dice, y mis mandamientos guardar es dentro de ti. Y no sé si te acuerdas que la palabra guardar significa cercar como con espinas algo. Dios nos pide que sus palabras las cerquemos con espinas. Me encanta esta ilustración porque es como una cerca que le ponemos de protección a los mandamientos de Dios para que no sean quitados de nuestra mente. Solo así podremos ser entendidos. Nadie, absolutamente nadie puede llegar a ser entendido por sus propios medios. Necesariamente tenemos que buscar de Dios para poder hallar la sabiduría. Si no buscamos a Dios para obtener la sabiduría y el entendimiento, inevitablemente terminaremos siendo un necio que es azotado constantemente. Y si estamos en ese rol, es importantísimo que corramos a Dios pidiéndole misericordia y que ajustemos nuestra vida a sus mandamientos y enseñanzas para que Él nos dé el entendimiento. Yo creo que muchos de ustedes pueden decir, ¡híjole! Es que yo tengo muchos problemas y constantemente me estoy equivocando. Es bueno que sepamos reconocer las cosas. Es bueno que podamos identificar esto. Pero no basta con identificar la mala situación. Tenemos que acudir a Dios para que Él nos ayude. Tenemos que acudir a nuestro Señor para que Él nos dé la sabiduría y el entendimiento. Para que cuando venga nuevamente la reprensión podamos obtenerla, podamos asimilarla, podamos hacerla parte de nosotros. Y no seamos como ese necio que está siendo azotado constantemente todo el día y a pesar de los azotes no entiende. Es muy triste, es muy lamentable esa situación. Pero siempre es importante aplicarnos la palabra. No pongamos el dedo acusador en otros. Pongamos el dedo acusador en nuestra persona y digamos, yo estoy actuando de una manera correcta o incorrecta. Y sólo así la reprensión nos va a hacer de provecho a nuestras vidas. El tercer punto lo hemos titulado Más peligroso que un oso. Yo sé que puede sonar un poco un poco chistoso y hasta suena como rima pero es una realidad muy grande la que vamos a ver ahorita. ¿Vale? Acompáñame a Proverbios 17.2 Dice así la palabra de Dios Mejor es encontrarse con una osa la cual le han robado sus cachorros que con un fatuo en su necedad. Ahora yo quiero que usemos un poquito la imaginación porque la palabra de Dios nos puede ayudar a entender muchas cosas pero es importante ubicarnos en lo que nos dice la palabra. Cierra un poco tus ojos y yo quiero que tú pienses esto. Imagínate qué sucedería si te encontraras en una situación como la que describe Proverbios 17.12 Ponte a pensar un poco y dime si te gustaría. Imagínate que tú estás en medio de un bosque que estás solo y que de repente escuchas ruidos y ves a personas llevándose unos ocesnos y de repente viene corriendo hacia ti la mamá osa. Imagínate viene furiosa viene rugiendo viene enseñando los dientes ¿tú qué harías? ¿tú cómo te sentirías? ¿qué actitud tomarías? Porque imagínate que esta mamá osa ya te vio y ya te está corriendo directamente hacia ti con toda su furia porque le acaban de quitar sus cachorros. Yo creo que no es una situación nada agradable. De hecho hay una película y no es porque quiera hacerle promoción se llama El Renacido donde más o menos narran esta situación. Se trata que el protagonista está en medio del bosque por alguna situación y de repente se encuentra una osa con su cachorro y de repente la osa corre hacia él y lo empieza a atacar y a mí me encanta poder usar este ejemplo porque muestran muy vividamente cómo es el ataque de un oso aunque es una película obviamente y nadie se le ha lastimado. Se ve como el oso simplemente con ponerle el pie encima de la espalda le rompe la espalda y este hombre ya no puede caminar y lo empieza a mover como un trapo y con sus colmillos perfora muy rápidamente su piel y aunque le da un disparo el oso aún sigue atacándolo por bastante tiempo hasta que lo termina matando. Si no lo has visto ve ese pequeño fragmento para que te des la idea de lo que es tener el ataque de un oso y ve como el Señor nos pone este ejemplo para que nosotros podamos entender la dimensión de lo peligroso que puede ser estar con un fatuo en su necedad. Digo en esta película vemos que supuestamente el protagonista sobrevive pero yo creo que realmente muy pocas personas podrían sobrevivir al ataque de un oso salvo que fuera un milagro o por un propósito divino de hecho por ejemplo tenemos en la Biblia como se narra que cuando David va con Saúl para enfrentarse con Goliat él dice no te preocupes yo he peleado con leones y con osos y Dios me ha dado la victoria por eso te digo salvo un milagro o un propósito muy específico de Dios es muy difícil sobrevivir al ataque de un oso pero vamos a ver un caso por así llamarlo normal donde en la Biblia se menciona el ataque de varios osos a unas personas y quiero que tú veas el resultado ¿vale? acompáñame por favor a 2 de Reyes 2 capítulo versículo 23 y 24 ¿qué está sucediendo? aquí se narra que Eliseo iba subiendo de Betel y de repente unos muchachos empezaron a burlarse de él empezaron a ofenderlos y la palabra de Dios dice que los maldice los maldice pues en el nombre de Dios y de repente osos llegaron y los despedazaron acompáñame a leerlo dice así 2 de Reyes 2 23 después de allí subió a Betel y subiendo por el camino salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaran se burlaban de él diciendo calvo sube calvo sube y mirando él atrás los vio y los maldijo en el nombre de Jehová y salieron fíjate dos osos del monte y despedazaron de ellos a 42 muchachos te das cuenta del enorme estrago que hicieron dos osos o sea mataron a 42 jóvenes y tú dirás pues es que no podían correr claro que sí quién no correría ante un oso pero fíjate la fuerza fíjate el desastre fíjate la desgracia que puede causar un oso enojado y ojo a estos osos que se narra en 2 de Reyes no les habían robado sus cachorros y sin embargo fueron capaces de matar a 42 jóvenes imagínate el poder de destrucción que tienen estos animales y repito no creo que nadie en su sano juicio quisiera estar en esta situación pero vemos que Dios nos dice que por muy peligroso que esto pudiera ser sale o es conveniente o es mejor estar delante de un oso en esa situación que con un fatuo en su necedad y esto es muy triste y es muy fuerte porque imagínate la persona que es fatuo a necia Dios le está diciendo sabes que es mejor estar con un animal que puede arrebatarte la vida que estar con una persona como tú por tu condición por la característica que tú tienes en tu mente y en tu corazón de hecho quiero que veamos lo que significa la palabra fatuo en el hebreo es la palabra kisil con k que significa tonto o bobo insensato necedad o necio si nosotros lo buscamos en un diccionario vamos a encontrar esta definición en el latín es donde se encuentra el origen etimológico del término fatuo y es que procede de una palabra de dicha lengua del adjetivo fatuos que puede traducirse como necio tonto o incluso extravagante y de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española este concepto permite clarificar aquello que es pretencioso o que tiene una jactancia sin fundamento Dios nos vuelve a decir es más peligroso encontrarte con una osa molesta con una osa que le acaban de robar a sus hijos con una osa fuera de control que con un fatuo o un necio y esto es algo fuerte o sea recuerda otra vez yo quiero que cuando nosotros hacemos la oración al inicio de la palabra no es una ceremonia no es un rito no es no es una costumbre de ay pues ya sabemos el protocolo tenemos que orar tenemos que pedirle a Dios su ayuda y ya después el hermano empieza a hablar y al final termina despidiéndose y ya se acabó no quiero que que salgamos de esa monotonía quiero que salgamos de esa de esa parte de hacerlo algo mecánico porque cuando nosotros oramos al principio le estamos pidiendo a Dios Dios por favor abre nuestro entendimiento abre nuestro corazón muéstranos a través de tu palabra nuestros defectos porque imagínate que triste es que ese fatuo de la de lo que está hablando proverbio 17 sea yo o que seas tú es muy triste porque porque como vamos a darnos cuenta si tenemos un estado de necesidad si tenemos un estado donde somos ciegos ante nuestros propios errores es muy difícil es muy muy fuerte que Dios dijera por ejemplo de mi mejor es encontrarse con una osa a la cual le han robado sus cachorros a que te topes con Jonathan porque las consecuencias van a ser peores eso es triste es algo amargo para mí pero también puede ser algo amargo para ti si tú no pones énfasis en escuchar la palabra entonces recuerda cuando estamos exponiéndonos ante la palabra de Dios tenemos que decirle Señor abre mi entendimiento pero no solamente para que yo reciba algo intelectual un conocimiento que yo simplemente voy a almacenar en mi cerebro no es para que en ese momento el Espíritu de Dios nos redargulla nuestro corazón y nos diga ey ese eres tú ese eres tú tienes que corregir y ojo no estoy yo con el dedo acusador todo lo que la palabra de Dios por medio de esta enseñanza te puede enseñar primero me me examina a mí primero me golpea a mí no estoy acusándote de nada si te estoy diciendo ey por favor no te escuches esto simplemente como un comentario más como una predicación más como para poder cumplir tu requisito de que esta semana si si escuchaste la predicación de jóvenes no 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 yo le ruego a Dios y le pido que a través de su Espíritu Santo le aplique la palabra y si alguno de nosotros está en esa situación Dios pueda abrir el entendimiento y decir está siendo un fatu está siendo un necio cuidado peligro eres más peligroso que un oso una osa al cual le han quitado sus cachorros las consecuencias de estar contigo de encontrarse contigo son peores porque no hay algo peor que alguien que no está en una necedad que está en medio de un pecado pero que no lo puede ver porque si no lo puede ver no lo puede corregir entonces importantísimo pidamosle a Dios que esta palabra se nos impregne y muestra nuestros errores si la palabra de Dios no nos confronta no sirve para nada de verdad la palabra de Dios siempre tiene algo que confrontarnos siempre tiene algo que mejorar de nosotros algo que sacar a la luz para que Dios nos ayude a cambiarlos quiero ponerte un ejemplo en la Biblia de alguien que se portó como alguien fatuo como alguien necio es el rey Amasías y acompáñame a segunda de Reyes 14 en el versículo 8 al 14 vamos a darle lectura y dice así entonces Amasías envió mensajeros a Joás hijo de Joacás hijo de Jeú rey de Israel diciendo ven para que nos veamos las caras y Joás rey de Israel envió a Amasías rey de Judá esta respuesta el cardo que está en el Líbano envió a decir al cedro que está en el Líbano da tu hija por mujer a mi hijo y pasaron las fieras que están en el Líbano y hollaron el cardo ciertamente has derrotado Edom y tu corazón se ha envanecido gloriate pues mas quédate en tu casa para que te metes en un mal para que caigas tú y Judá contigo pero Amasías no escuchó por lo cual subió Joás rey de Israel y se vieron las caras él y Amasías rey de Judá en Bet-Semes que es Judá y Judá cayó delante de Israel y huyeron cada uno a su tienda además Joás rey de Israel tomó a Amasías rey de Judá hijo de Joás hijo de Ocosías en Bet-Semes y vino a Jerusalén y rompió el muro de Jerusalén desde la puerta de Efraín hasta la puerta de la esquina cuatrocientos codos y tomó todo el oro y la plata y todos los utensilios que fueron hallados en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa del rey y tomó a los hijos como rehenes y volvió a Samaria ¿te das cuenta? aquí Amasías acababa de obtener algunas victorias sobre Dom si tú quieres leer todo el capítulo te invito a que lo hagas y de repente él nada más sin ningún motivo va con Joás con el rey de Israel y le dice ¿qué onda? vamos a pelear yo quiero pelear contigo quiero que nos veamos las caras y sabiamente el rey de Israel Jehu Joás perdón le dice mira está bien obtuviste una victoria está bien está bien que hayas ganado pero ¿para qué te vas a poner a pelear conmigo de balde? no tengo ninguna razón está bien gloríate en tu victoria bien por ti pero ¿para qué quieres arrastrar a todo Judá contigo en una pelea donde seguramente vas a perder? y a pesar de que Joás se portó en cierta manera prudente y le dijo quédate quédate en tu lugar quédate allí para que no vaya a haber ningún tipo de consecuencia Amasías dijo no yo quiero pelear contigo si ya pude con Edó seguramente voy a poder contigo y pues fíjate el resultado fue que que fue capturado él fueron capturados sus hijos y dice que Judá cayó delante de Israel si no mal recuerdo eran 180 mil soldados más menos de los de Judá y muchos de ellos murieron muchos de ellos ya no regresaron a casa todo porque por la necesidad de un rey que empezó a buscar pleito donde no lo había que empezó a buscar pleito para simplemente buscar satisfacer su necesidad de ego él sin duda se portó como un tonto como un necio como un fatu y arrastró no solamente a su familia no solamente su vida a su persona sino a todo su pueblo detrás de él y derrumbaron parte del muro de Jerusalén ¿por qué? porque tenían como autoridad a alguien necio y fíjate aquí se cumple lo que dice la palabra mejor es enfrentarte con una osa que hubiera perdido a sus cachorros a estar con un fatu en su necedad aquí a Macías se portó como un fatu y las consecuencias no solamente las llevó él sino también las llevó su familia las llevó el pueblo y las llevó la ciudad debemos de cuidar que nosotros no seamos así y también cuidar que nuestras amistades no sean así ya que nos puede llevar a esas consecuencias es muy importante que nosotros veamos y nos examinemos si nosotros somos gente necia somos gente tonta gente que que no tiene la sabiduría de Dios y que actuamos simplemente en nuestra necedad es tiempo de arrepentirnos y acudir a Dios y decirle Señor ayúdame yo ya no quiero ser así yo quiero ser transformado por tu palabra porque no quiero ser peligro ni quiero que a la hora de juntarme con este tipo de amistades yo esté en peligro ¿me entiendes? muy importante de nada nos va a servir estar leyendo estar escuchando incluso ver estas predicaciones si no nos aplicamos la palabra a nosotros y vemos en qué podemos mejorar y ojo esto no lo podemos hacer por nuestros propios medios necesitamos al Espíritu Santo para que nos redargulla entonces importantísimo al terminar esta predicación si el Espíritu Santo te hace convicto de pecado pídele perdón a Dios y transforma cambia busquemos la sabiduría busquemos que Dios nos mejore cada día a través de su palabra el cuarto y último punto lo hemos titulado lo que el dinero no puede comprar yo sé que hay una frase de cierta cierto proveedor de tarjetas que dice hay cosas que el dinero no puede comprar para lo demás si existe y mencionan su marca pero fíjate la primera parte de su eslogan es bien cierta hay cosas que el dinero no puede comprar acompáñame a a proverbios 17 16 y vamos a darle lectura dice así de qué sirve el precio en la mano del necio para comprar sabiduría no teniendo entendimiento tal vez no es muy claro entonces yo te voy a hacer la la lectura de este versículo en la versión palabra de dios para todos y la traducción del lenguaje actual dice así en palabra de dios para todos de qué le sirve al bruto tener dinero es que acaso puede comprar sabiduría faltándole cerebro es muy fuerte verdad traducción lenguaje actual lo menciona así de qué le sirve al tonto el dinero si no tiene entendimiento la sabiduría no se compra y yo quiero ponerte una imagen imagínate que tú tuvieras todo el dinero del mundo todas las riquezas y que tú fueras a una tienda hay cosas que tú puedes anhelar y desear y puedes adquirir a través de estas riquezas tal vez tú tengas ganas de un celular nuevo tal vez tú tengas ganas de una nueva computadora unos audífonos qué sé yo tal vez algunos tenis nuevos una ropa cualquier cosa si tú tienes los recursos pues fácilmente puedes ir a una tienda y comprarlo decir bueno aquí está dame lo que yo quiero hacemos el intercambio y listo tú te retiras muy feliz de esa tienda y ya tienes lo que deseabas pero aquí lo que nos dice la palabra es que la sabiduría no se puede comprar y ojo no no se trata de de la sabiduría intelectual o la la sabiduría voy a llamarla secular no se refiere a que tú no puedes ir a una escuela de paga y que puedes pagar para que te enseñe no se está refiriendo a esto aquí se está refiriendo a la sabiduría que proviene de Dios no no hay un conocimiento intelectual es muy importante que nosotros podamos ver que no podemos comprar la sabiduría la sabiduría no tiene un precio monetario con el cual tú puedas acumular riquezas y después de eso tú digas hey vengo por dos kilos de sabiduría porque me las voy a empaquetar el día de hoy y voy a ser más sabio a partir de hoy no no se puede no funciona así la sabiduría es algo que le pertenece a Dios y que la da a los hombres pero no la da por dinero no la da a aquellos que puedan poseer mucha riqueza no se trata de que lo puedas comprar con plata u oro más bien la sabiduría es una virtud que se tiene que cultivar a través de estar buscando constantemente la presencia de Dios déjame leerte algunos versículos muy rápidamente precisamente del libro de proverbios de lecciones anteriores donde nos enseñan este principio dice proverbios 3 3 bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino más preciosa que las piedras preciosas y todo lo que puedes desear no se puede comparar con ella y aquí lo que Dios está diciendo tú puedes desear vamos a ponernos extravagantes vamos a a ponernos a liberar la imaginación tú puedes desear cosas muy 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 lujosas tal vez un jet tal vez un auto del año una mansión puedes desear cualquier tipo de cosas tal vez una pantalla gigante que se yo tú sabes los deseos que tienes en tu corazón tal vez una moto del año muy lujosa que se yo Dios nos dice que cualquier cosa de la que podamos desear nosotros en nuestro corazón no se puede comparar con la sabiduría Dios dice pone lo que quieras aquí enfrente cualquier cosa material no importa lo que la sabiduría vale es mucho más que cualquier cosa que tú puedas adquirir con dinero es mejor que el oro y mejor que la plata es mejor que una piedra preciosa y de por eso otra vez quiero retomar la introducción que quedábamos al inicio muy importante ver con qué ojos estamos viendo si nosotros empezamos a ver solamente con los ojos físicos vamos a ver las cosas físicas pero si nosotros empezamos a tratar de ver con el entendimiento de Dios con el discernimiento con la sabiduría vamos a ver las cosas que realmente importan y que realmente son valiosas proverbios capítulo 4 versículo 7 también nos menciona algo muy parecido dice así sabiduría ante todo adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia te das cuenta Dios no está diciendo en esta vida tú tienes que enfocarte en en adquirir una casa en adquirir un carro en adquirir bienes materiales en adquirir posesiones no 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 Dios dice si te vas a dedicar a adquirir algo que sea la sabiduría que eso sea lo que le des prioridad y ojo otra vez el cristianismo no es un voto de pobreza pero si es importante que sepamos distinguir que es más valioso proverbios 8 11 también nos dice las mismas palabras más o menos dice así porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella hay cosas que simplemente no se pueden comparar ¿por qué? porque son de especies diferentes son son trascendentes por ejemplo yo puedo comparar un peso contra un dólar o puedo comparar este unas medidas de 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 líquidos contra en litros contra galones por poner algo pero imagínate que yo quisiera comparar no sé el agua contra una estrella como que no tiene sentido hacer esa comparación porque no son medidas equivalentes en las cuales nosotros podamos hacer una comparación pues precisamente Dios dice en este versículo de proverbios 8 11 la sabiduría es algo trascendente es otra cosa es otro nivel que ni siquiera puedes compararlo con las cosas que tú puedes desear no puedes ponerla al nivel de la del oro o de la plata o de las pertenencias porque simplemente estarías estás en otra categoría estás rebajándola estás poniendo un estándar que no se puede comparar es como si yo te pidiera que tú midieras midieras la cantidad de agua que hay en un en un en un en un lago y te doy un metro pues no puedes medir la cantidad de agua con un metro o que yo te pidiera quiero que tú me des la cantidad que hay de aire que existe en este salón y te doy para medir un posuelo o una taza no te va a servir para nada no puedes medir no puedes comparar con esas unidades de medida muy parecido a eso es lo que Dios nos está queriendo decir aquí la sabiduría es algo trascendente es algo que va más allá y no lo puedes comparar con cosas tan simples como posesiones materiales o como plata o oro y nuevamente quiero decirlo nosotros debemos de ser personas responsables personas que se tratan de superar cada día personas que que son diligentes pero antes de poder afanarnos por poder tener riquezas debemos de buscar tener la sabiduría debemos de buscar tener entendimiento yo sé que y es válido es legítimo que muchos se han preparado o se están preparando pues para tener algún negocio propio para tener una carrera para tener un oficio y que de este oficio ustedes puedan obtener una remuneración y poder satisfacer sus necesidades eso está bien pero debemos ese mismo empeño y mayor debemos de poner para poder adquirir la sabiduría no podemos decir yo soy un estudiante de excelencia tengo puro 10 y me desvelo por las noches haciendo tarea extra y tomando cursos y viendo seminarios ah pero cuando me hablan de la sabiduría pues soy un neofito soy alguien que no sabe no dedico ni media hora la semana a adquirir sabiduría eso es incongruente Dios nos dice adquiere ante todo sabiduría y nuevamente no es que te diga que seas irresponsable con las actividades que tienes diariamente pero mayor importancia tenemos que darle a adquirir sabiduría como jóvenes porque es algo que nos va a servir para toda nuestra vida es algo en lo cual Dios nos va a bendecir es algo a través de lo cual Dios va a darnos bendiciones y va a hacer prosperar nuestro camino ok pues espero que que estos temas estos pequeños puntos hayan sido de bendición para ustedes les ruego que estén en contacto a través de nosotros sé que muchas veces por el tiempo no podemos estarles escribiendo a todos personalmente pero queremos que sepan que les amamos en el amor del Señor que les queremos que les extrañamos y estamos para servirles cualquier cosa que tengan alguna necesidad inquietud por favor háganoslo saber estamos para servirles que la paz del Señor esté con nosotros y que el Espíritu de Dios imparta la palabra para que nos podamos examinar y podamos ver nuestros propios defectos y así a través de la palabra empezar a mejorar para la gloria de nuestro Dios que el Señor esté con ustedes en esta semana chicos y nos vemos prontamente en un nuevo video y ya muy prontamente también de manera presencial Dios les bendiga vamos a ver